Tras una convocatoria girada por el presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades ANAM y alcalde de Villanueva, Edwin Escobar, los 340 jefes ediles del país, entre ellos Álvaro Arzú, convergieron en la ciudad de Guatemala para mostrar su respaldo al presidente de la República, Jimmy Morales, y unirse al llamado de unidad nacional y respeto al Estado de Derecho. Hoy, más que decidimos, tenemos la oportunidad de unirnos en ese reto en la lucha contra de la Comunidad Internacional y de la Comunidad Internacional que somos dignos de seguir recibiendo el apoyo para construir esa Guatemala en paz. ¿Por qué les hago de eso? Porque ya que están ustedes acá, vinieron a darle apoyo al Estado de Derecho, y los felicito por eso, y les agradezco de todo corazón. También aprovecho para hacerles otra vez el llamado a la unidad, al respeto, a la libertad, de expresarse. Hay quienes como los que estamos acá, buscamos un Estado de Derecho, en contra de quienes tienen un Estado de Desecho. La diferencia, la diferencia es que nosotros somos identificables, damos la cara, ponemos nuestra firma, nuestro nombre, ¿sí? En cambio, si vienen en un Estado de Desecho, no sabemos quiénes son, cuántos son y cómo son. Esa es la diferencia. El encuentro permitió a la vez mostrar el apoyo a los alcaldes a la lucha contra la corrupción y la permanencia de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, luego de que el mandatario guatemalteco declarara persona no grata al titular de dicho organismo, Iván Velázquez. Para Deseate me informó Noé Pérez.